Hola, ¿qué tal? Estamos en N.A. Week en el tour del Keynote. Tenemos aquí un sistema de hardware in the loop. Está hecho precisamente para pruebas. Aquí estamos simulando qué es lo que sucede, qué es lo que están recibiendo los sensores para ver cómo responde el automóvil hacia todo ese ambiente que le estamos poniendo. Y todo está hecho por Conrad Technologies. Tenemos aquí esta cajita, es la cámara necoica. Dentro hay un radar. Voy a abrirlo así rapidísimo nada más para que se vean. Entonces tiene que estar aislado. Están metiendo también pruebas con LiDAR, pruebas con cámaras. Y bueno, tienen también ahí aparte comunicación para V2X y V2V, que son comunicación entre vehículos y de los vehículos a la infraestructura. Entonces este es el tipo de aplicaciones que podemos ver en N.A. Week aquí en Austin, Texas. Gracias.